mmmm de aquí no me puede y la energía que tengo si su madre concha vamos un golpe mas me cago, pauso ahi se acuerda donde pesque las bombas? bueno la tiré aca por webiar y encontré una mejora que bonito ya, ahora pauso donde el jefe ok, ahora si la vamos a hacer de corrido concha es que vamos a gastar al tiro las bombas bacanes vamos, asi weón uff odio ese brazo, culiao weón ah, no le hago ah, no le hago, dale bien, bien cuchito madre uuuh que tenga segunda fase me corto un oh bonito me corto un bonito y ahora? no, no nooo me creo que veo tu destrucción hijo de uuuuuhuuuuhu ya 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 no se me ocurrió bien ufff 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 porque habia una E Bueno, por si alguien me pregunta que si hay una E, ya saben que ya se Puedes ir aca, chucha, tranquilo, bueno No sepa a donde ir primero, ya, debo ir a donde a la nave ¿Por qué nadie se va? ¿Por qué esto se quedan? Esa hueá no la comprendo, si escucharon mecanismos del sur, yo me lia hueá Si estaría ahí hueando, la nave pirata, esperando a que me mate, o esperando a que esto se destruya Llevamos tres minutos Llamo Cuadre todo tu puto tiempo Pura, 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 pura Pura, 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 pura Pura, pura, pura Música 100 ¡Aza, rabio! ¡Mierda! ¡No di la p... ¡Mierda! 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 ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Escuchete! ¡Mierda, la wea maricona! ¿Esa wea? Se llama mariconeo pesado nooo, pausa ok, reanudo, donde perdí no, lo maté la ve, la ve, hay que matarlo uuu, bien uuu, el pinzor me importa una mierda ahi se interponen wiii, soy un espermatozoide oye, si las neves parecen un espermatozoide soy un espermio wiii, ya no flota uuu, la medica gada misión cumplida doch, al fin completamos este bueno este a grind del juego metro y 0 mission bla 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 acreditos muy bonitos Y todo creen que estoy deshelando mi voz, pero en realidad no, estoy hablando como un impiedecito Ya, ahora sí Y ahí vamos Todo bonito Y ahí usamos que grafitó la imagen del Dio Qué linda Y ahora Ahora Oh 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 Seca el casco Uy Bueno, ya lo habíamos piluchado muchas veces Así que No, 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 tiempo invertido 2 horas 47 Sí, estuve jugando otro rato Entonces, más del 50% Bueno Se han añadido la variedad de las posiciones de imagen Se han añadido Metro original la pantalla ¿Metro original? ¿Cómo es eso? A ver Tengo publicidad Jugar Normal Ah, por ver si está la wea Doro O? Qué chucha A ver Ehm No Quiero salir de acá Bueno Ya Dejaremos la Terminamos la guía de Metro original Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en la siguiente parte Usuarios Que les puedo reiniciar Esto Espero que les haya gustado Nos veremos Recuerden comentar y suscribirse Adiós 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 Adiós